Buscadores, bienvenidos. Hoy empezamos el programa con un contenido positivo. Yo creo que ya está bien, ya abordamos la semana pasada suficientemente todas las teorías conspirativas habidas y por haber sobre el coronavirus. Intentamos destapar toda la campaña, agenda oculta que puede haber detrás de este susodicho virus. Pero yo creo que ya llega el momento de marcar la salida, de dar remedios, de dar una respuesta inteligente y positiva a todo esto. Llega el momento de fortalecer nuestro sistema inmune. Ahora precisamente que tenemos más tiempo al estar confinados, disponemos de más tiempo para cuidarnos, para investigar, pero sobre todo para cuidarnos. Y hoy vamos a daros consejos, sobre todo para fortalecer vuestro sistema inmune, vuestro sistema respiratorio, para que recobréis vuestra salud. Y lo vamos a hacer con toda una experta como es la higienista y maestra de salud, Marialena Miura. Marialena, bienvenida. Hola, muchas gracias por permitirme empezar esto, porque para mí es muy importante. Siento que tenemos que trascender el ombligo y darnos cuenta que esto lo podemos hacer entre todos. Y lo mejor que podemos hacer para todos es, cada uno de nosotros, renovar su sistema inmune. Si estás fuerte, si te sentís sano, alegre, feliz, te vas a dar cuenta que esa energía es lo que más colabora. No hay otra posibilidad más que levantar el sistema inmune. Es la salida de todo. Te van a pasar montones de cosas, pero si tenés el sistema inmune alto, mirá, eso es tan positivo como que llegues cada vez que salís, después agarras un cepillo y cepillate, cepillate, cepillate las manos, cepillate las uñas. ¿Qué dice que? Las uñas se ponen quebradizas, ¿no? Ahora aprovechemos que no tenemos que lavar las manos y cepillemos las uñas, cepillemos, cepillemos. Alex, ¿te estás cepillando? Yo me estoy cepillando y además, ¿sabes qué tengo por aquí? Vamos a hacer un brindis, Marilena. Brindemos por la salud, brindemos por la gente positiva, por las buenas vibraciones. Aquí tengo mi jugo de mandarina con alga espirulina. Yo, este ya es el segundo día, el segundo día que hago de la limpieza hepática. Recordad que en el anterior programa yo le prometí a Marilena, porque además tenía ganas de hacerlo, hacía tiempo que quería hacer una especie de ayuno, y Marilena me animó a emprender esta limpieza hepática. Empecé ayer, hoy es el segundo día, y estoy a base de jugo de mandarina con alga espirulina. Aquí la tenemos. Marilena, salud. 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 Está buenísimo. Qué rico. Qué rico, Alex. Marilena, recordamos, ¿cuáles son las propiedades de este jugo? Jugo de mandarina con alga espirulina. Bueno, yo os puedo decir una cosa, ¿eh? Yo solo llevo, este es el segundo día, pues ayer, la primera noche, en semanas, que pude dormir sin acidez estomacal, y esto para los que padecéis acidez estomacal, creo que me entendéis muy bien, porque no te deja dormir, así de claro. Pues anoche, por fin, pude dormir. Mira, el primer efecto. ¿Qué más propiedades tiene este jugo, Marilena? El jugo de mandarina, la mandarina no tiene, o sea, sí que démosle todas sus virtudes. La mandarina es mágica, porque te tranquiliza. Te vas a dar cuenta, si tomás mucha mandarina, que la mandarina, lo que da, no es, la gente siente y dice, voy a tener hambre, no, la mandarina da frío, porque baja los decibeles. ¿Vieron los gatos? El gato, cuando está en tensión y necesita relajarse, como que prende un motorcito que hace el... Bueno, eso mismo nos hace a nosotros en el cuerpo la mandarina. Te baja, te relaja, te permite descansar. Pero la mandarina, con espirulina, la espirulina se compara con la leche materna. La mandarina tiene 23 aminoácidos, pero el cuerpo en contacto con la espirulina genera un aminoácido más. O sea que tenemos 24 aminoácidos esenciales a primera hora de la mañana para todo el día. Hay que recordar que la mandarina solo la debes tomar hasta las 4 de la tarde, porque es un activador. Maravilloso. Sabés que 3 días y medio de jugo de mandarina con espirulina a la mañana, te permite activar el sistema desintoxicante. Nosotros, igual que los gatos, los perros, igual que todos, tenemos un sistema desintoxicante. Y eso es lo que hacemos, que se activa por repetición. Alex, ya lo tenéis activado. Qué bueno. Pues ya está activado. Yo estoy tomando esto, el jugo de mandarina con alga de espirulina. Recordad, si tenéis ocasión, hay una lista de reproducción en la caja de Pandora de Mariana Miura, donde están todos los vídeos hechos con ella aquí en la caja. Y, si tenéis ocasión, retomad aquella entrevista, porque se explica muy bien las propiedades de este jugo, las propiedades y beneficios de la limpieza hepática. Pero yo creo que tenemos que ir incluso, Marilena, un paso más allá en esta entrevista. Realmente de explicar a la gente cómo puede fortalecer su sistema inmune. Porque, por muy fuerte que pueda ser un virus, o por muy fácil que sea su propagación, llámese coronavirus, virus de agripe, como sea, si tú tienes un sistema inmune, ahí no entra ni Dios. Nada. Al contrario. Lo que tenéis que hacer es alcalinizar el cuerpo. En un cuerpo ácido hay cualquier tipo de riesgo. En un cuerpo alcalino no hay ningún riesgo. Al contrario. Te sobra energía para ayudar a los demás. Hay determinadas pautas. Normalmente yo no hablo de los no. Pero permítanme contarles los no obligatorios que tenemos en este periodo. No ingerir azúcar, ni sal, ni harina, ni lácteos. La sal común hay que descartarla. Si querés la podés usar como última instancia para ponerte los pies en remojo. Pero te aconsejo mucho mejor que sea una sal, como la sal de mar o la sal del Himalaya. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para levantar el sistema inmune. El cuerpo en la mañana, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, está naturalmente alcalino. Y desde las 6 de la mañana, a las 12, está a perder alcalinidad. En ese periodo, lo que tenemos que hacer es que el cuerpo tiene facultad de generar defensa. Tenemos que mantener la alcalinidad. ¿Cómo se mantiene? Es permitiéndole al cuerpo que reciba lo que necesita. El cuerpo es un robot biológico que lo programamos con alimentación. A primera hora de la mañana, la primera ingesta, debe ser algo tibiecito, a la temperatura de la orina. Agua tibia, que le podés poner unas gotas de limón. El limón, que es un ácido muy potente, nos alcaliniza. El cuerpo a la mañana necesita ácido. Al mediodía, una ensalada colorida y variada que tenga las partes de un árbol. Porque necesitamos raíces, troncos, hojas, flores, brotes, semillas. A la tarde, necesitamos, ¿qué necesitamos? Un shock de energía. Eso te lo da el dulce. Por excelencia es la banana. Y para cerrar el día temprano, si querés cenar, es la hora de la proteína. Lo importante de aprender en todo este proceso es las combinaciones alimenticias. Yo te voy a dar una herramienta. www.higienismo.com.ar Y hay dos libros que podés bajar. Cambio de piel, que es la técnica del cepillado del cuerpo. Y cómo como, que es una guía nutricional. En cómo, cómo tenés la clasificación de los alimentos y también las combinaciones alimenticias. Eso te lo podés aprender de memoria. Te lo tenés que aprender como las tablas. Eso es muy importante. Ahí lo tenés, ahora tenés todo el tiempo del mundo. Hacete tablas, hacé todo lo que necesitas para aprender. Yo siento que este periodo de tiempo es una beca que nos ha dado el universo para meternos con nosotros mismos. Conocer todas nuestras partes y llevarte a la máxima expresión de bienestar. Acompañado con todo este proceso de alimentación, lo que viene también acompañado, si ustedes escuchan la música de fondo, es Amparo está entrenando. Porque lo que también nosotros necesitamos es movilización. Nos tenemos que mover. Es básico moverse. El bebé, que es nuestro gran maestro, se mueve. Se mueve todo el tiempo. Solamente estás quieto para dormirse. Fíjense que la mayoría hasta se pelea con el sueño. Se mueve hasta para dormirse hasta que realmente se duerme y se queda quieto. No tenés que quedarte quieto. Entonces, estás en tu casa. Busca técnicas. A la mañana, a primera hora, entrena full. Transpira, transpira, transpira. Con toda la energía. Pero a la tarde, cuando bajó el sol, ponete una linda música y bailá. Bailá, bailá. Con buen ritmo. Dale, bailá, bailá. Conectá tu cuerpo con la energía de la danza. Dios es música. La música es armonía. Y esa armonía va a entrar a todo tu cuerpo. Sobre todo en estas épocas. Porque, mi amor, mañana es la luna nueva. Mañana empieza realmente el año astrológico. Y es una luna nueva de comienzos. Es una luna nueva que nos va a brindar todo lo que nosotros nos planifiquemos en este tiempo. Pensemos todo lo que pretendamos. No nos limitemos. No nos limitemos. Es importante esto que dices, ¿eh? Bailar. Que a veces tenemos como vergüenza, o nos da como vergüenza bailar. Pero no es necesario ser profesional o ir a una competición de baile y que te vea público, ¿no? Bailar en casa se libera una energía y tampoco hace falta tener sentido del ritmo. Aquí dice, no, es que tengo que bailar bien, tengo que seguir una coreografía, no. Baila, déjate llevar. Yo lo hago en casa, ¿eh? Estaba con Marilena antes de empezar el programa. Le decía, pues Marilena, yo bailo bastante en casa. Me encanta bailar. Ahora, bailo la mía y sigo mi ritmo y hago mis pasos y lo que me da la gana, ¿no? Y bailo mucho también con mi mujer, bailo mucho con mi hijo, que es importante bailar también con la familia. Pero es que es un momento que liberas, no sé si llamarlo endorfinas, no sé qué pasa ahí. Pero es que se van todos los problemas. Y seguro que eso también hace que suban las defensas del cuerpo. Total. Alex, fíjate que hay una cosa muy importante en todo esto para trabajar. Que es como tú dijiste vergüenza. Es ese ego que tenemos, el ombliguismo. Tenemos que salir del ombligo. Tenés que trascender todo eso que opina el otro. Y conectarte con la armonía. Después de bailar podés meditar mucho más fácil. Porque tenés una conexión ya lista con la armonía. Entonces, relajá después de bailar y meditá. Meditá varias veces al día. Antes de comer, agradecés. Agradecés que pertenecemos al 10% de la población mundial que come todos los días. Y hacés limpiezas hepáticas. Y vas a tener, si tenés que tomar cloruro de magnesio y no te gusta, agradecés que estás tomando ese cloruro de magnesio que está fortaleciendo todo tu sistema óseo, y agradecés todo. Y si tenés la espirulina, agradecela y agradecés. Porque a nosotros nos toca, en este periodo, el gran desafío en este periodo es transformarnos en mejores personas. En la mejor versión de vos mismo. Y esto lo podés hacer limpiando el cuerpo. ¿Por qué hay una energía disponible? Si el envase, si este envase está ocupado, la energía duele. Pero si lo limpias y lo dejas en estado receptivo, la energía hace milagros. Porque el que conduce toda esta transformación es el planeta Capricornio, el signo de Capricornio, el planeta Saturno. Que si no, si te has portado mal, tendrás tus consecuencias. Pero si en este periodo, haces los esfuerzos necesarios, porque esto es un tiempo de abrazar una disciplina y con todo el amor del mundo, mantenerla. No te sirve de nada tener información si no la llevas a cabo. Llevala a cabo. Lo mismo, me preguntan, yo estoy haciendo una limpieza hepática. ¿La puede hacer mi esposa, mi pareja, quien sea? Sí. Porque no solamente va a estar haciendo, a lo mejor no es lo que le corresponde perfectamente, pero va a estar desintoxicándose. Va a estar dejando de intoxicarse. Es muy básico en estos momentos sentir que esto es una posibilidad de la divinidad para que salgamos de esto. A mí me gusta decirle retiro, porque yo me retiro. Confinado me parece como un nombre que es más duro. Pero si yo lo tomo como un retiro para ser yo misma, para valorar esta oportunidad, para darme lo mejor, todo lo que vas a recibir de Saturno va a ser lo mejor. Porque Saturno premia la disciplina y el esfuerzo. Es lo que tenemos que hacer. Esto es un momento sagrado. Estamos en casa con la familia. Siempre hicimos esto. Ahí lo tenemos. Sí, es que en cierto modo, si lo piensas así, es un regalo. O sea, es un regalo para evolucionar, para ponerte bien, ponerte fuerte, fortalecer tu salud, fortalecer también tus vínculos con la familia. Aunque también se toma la arena que hay quien dice que habrá más divorcios después de este retiro. Pero yo creo que no. Yo creo que sabremos darle la vuelta. Y realmente lo que se está haciendo es que se estrechan más las relaciones. Y las relaciones son incluso más creativas. Mira, tengo varios comentarios. Tengo un comentario de Patro Barroso que dice Hola, me encanta esta señora. Me encanta María Elena. Llevo dos días haciendo el jugo de mandarinas y la espirulina fantástico. Tengo más claridad mental. Ahora pregunta, ¿dónde se pueden comprar sus cepillos de pita? Gracias por estos vídeos. Un saludo desde Barcelona. ¿Qué le decimos a Patro, María Elena? ¿Cómo puedo conseguir estos cepillos especiales que tú utilizas y que yo también lo utilizo? Bueno, decirle que estos cepillos tenían que llegar ahora. Pero bueno, en este momento tenemos que esperar unos días. Está todo parado y los cepillos también están en retiro. Está todo parado o no. Tú estás en activo, yo estoy en activo. A nosotros no nos para nadie, María Elena. No nos va a parar nadie. Y vamos a hacer llegar ese mensaje de paz, de amor, de positivismo. Y, importante, recordad lo que ha dicho María Elena. Estamos bajo la influencia de Saturno. Eso quiere decir que la disciplina y el esfuerzo serán recompensados. Así que ahora es el momento de cambiar hábitos. De adoptar hábitos, ya no solo saludables, sino hábitos mágicos. Que realmente activen esa potencia, ese poder, esa salud que nosotros llevamos en nuestro interior. Y ahí me gustaría, porque ya sabéis que a mí lo que me gusta es probar, experimentar todo lo que recomiendo en el programa. Y ahora ya llevo un par de días, este es el segundo día que llevo experimentando esta limpieza hepática. Pero me gustaría traeros un testimonio de una paciente de Maralena que ha llevado a cabo ya esta limpieza hepática y que nos cuenta los efectos que ha tenido, ya no solo en su cuerpo, sino también en su mente, en sus emociones. Escuchámosla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía Viola y quería contarles mi testimonio con la limpieza hepática con Maralena Miura. Y bueno, es muy importante hacer esta limpieza, ya que la salud que se experimenta después del proceso es increíble. Hice esta limpieza hace unos tres años o un poco más, hice mi primera limpieza con mandarinas y fue exquisito. Nunca tuve hambre, me sentí súper bien. A medida que pasaban los días, mi pensamiento se iba diluyendo. Yo dejaba de tener problemas. De pronto ya nada me padecía un problema. Y cuando terminé de hacer la limpieza, sentía que mi cuerpo flotaba. Era hermoso. Y después la dieta que se continúa, la verdad que el cuerpo le agradece muchísimo. Y es muy necesario hacer esta limpieza, y más en tiempos de cuarentena, que tenemos mucho tiempo para estar en casa y para estar con nosotras mismas. Así que les recomiendo que hagan esta limpieza con Maralena Miura, que no tiene desperdicio. Es un cambio radical en la vida, es un antes y un después. Háganlo. Disfruten del cuerpo limpito. Eso mismo. El cuerpo limpito. Yo ya he empezado, ¿eh? Y ahora os toca a vosotros. Vamos a hacer esta limpieza hepática. Ahora, yo que recomiendo que esta limpieza hepática, porque luego hay que seguir también una dieta, una serie de indicaciones, y dependerá de cada caso, de cada persona. Por eso es importante, si queréis que alguien os acompañe en este cambio de hábitos, en este cambio de salud, en esta mejora personal, pues tenéis a Maralena Miura, que os puede ayudar muchísimo, precisamente, a realizar ese cambio. Si queréis contactar con ella, no hay problema. Ella os ayuda. Solo tenéis que llamarlo, enviar un mensaje a ese teléfono que veis allí, al 652-67-28-38, con el prefijo 34 delante, si llamáis, desde fuera de España. 652-67-28-38. Y fíjate que no paran de llegar los comentarios positivos. Tenemos a Liliana Andrea, que dice, ¡guau, qué buen vídeo! Definitivamente la naturaleza está todo para estar bien y para sanar el cuerpo. Me encantó este vídeo. Saludos desde Colombia. Saludos, Liliana. Más comentarios. Miriam Bolanos pregunta, no pregunta Maralena, ¿cuántos vasos de jugo tengo que tomar? ¿Cuánto jugo se puede tomar al día? Todo lo que quieras. No hay sobredosis. Todo lo que quieras. Fijaos que la limpieza hepática es que todo está conectado, todo es holístico. Tú cuando limpias tu cuerpo, limpias tus órganos. Eso también se refleja en tu carácter, en la forma de afrontar la vida, en la actitud. Aquí dice Maramar Cosmica, dice, hay que limpiar el hígado para liberar los miedos. Armonía para todos. Claro que sí. Y es que es un momento esencial, porque ahora, ¿qué es lo que tiene la gente, Maralena? La gente tiene miedo. Tiempo. Mucho miedo. Pues hay que liberar ese miedo, como sea. Hay que, tiene que tiempo. Tiene tiempo, entonces, en vez de tener tiempo para pensar, porque para sentir, tenemos que sentir bonito. Y de sentir bonito depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que yo cuido mucho y que les quiero mostrar es mi pelo. Yo lo valoro mucho. Entonces, todos los días, agarro dos cepillos y le doy. Mira que viene. Cuando haces esto, imposible pensar mal. Y te estás subiendo la energía y te estás, no solamente llenando de energía, sino que te cambian los pensamientos. Cuando sientas que hay algo que estás pensando mal, cepillate la cabeza, cepillatela, cepillatela. Es el secreto. De paso, te crece el pelo. Yo les quiero contar, ¿puedo, Alex? Sí. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer a diario. Por ejemplo, en un fuentón grandote, tenés que meterte adentro y darte baños de asiento. Con enebro, o con laurel, o con tomillo. Porque tenemos que levantar el sistema inmune. Entonces, es muy bueno trabajar el sistema respiratorio. Un baño de asiento con tomillo nos deja en otro estado. También tenemos que tener aloe vera. El aloe vera le sacás las orillitas, lo abrís y con la pulpa te la pasás todo. Por el pelo, por la piel, por todos lados. Te saca todo. Te ayuda muchísimo a eliminar la celulitis, la fracidez. Alex, a vos te va a dar mucho resultado ponerte aloe vera por acá, por todos lados. En la cara sentís que te tiras y no hay máscara anti-age más potente que el aloe vera o la gigartina. Pero todo gigartina, a lo mejor en este momento, el aloe vera lo tenemos todo y lo podemos conseguir sin ningún problema. Y después de que quedas todo tirante con el aloe vera, untate todo con aceite de oliva. Le pones una esencia bien potente para que no te quede olor a ensalada. Pero si te queda olor a ensalada, después ponete una fragancia, una cosa, pero que te va a quedar la piel maravillosa. La cosmética últimamente ha incursionado muchísimo en el aceite de oliva porque es una de las... La oliva es una campeonada absoluta para la piel. La piel en contacto con la oliva la absorbe inmediatamente. Así que no corres riesgo de que me aceito todo y después me pongo... Ponga aceitante. Y total, acá si quedas aceitado, no te importe porque vas a quedar maravilloso. Le da elasticidad a la piel de lo que necesitamos para... ¿Por qué se marca la cara, tenés arruguitas y cositas? Por falta de hidratación y de nutrición. Pero eso recordamos, Maralena, cómo nos aceitamos. O sea, cojo una botella de aceite de oliva y me reo con ella. Te pones en las manos, primero las manos, ¿viste? Y después te lo empiezas a pasar por la cara, por el cuello, por las axilas, el brazo, la mano, la otra mano, la axila, las mamas, el pecho, la espalda, todo, todo, todo. No escatimes en cada pedacito tuyo, los dedos de los pies. Después a la noche cuando te pones los pies en remojo, hacete masajes en los pies con aceite de oliva, hacete masajes, 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 masajes. Transformá tu casa en un spa. A mi me parece maravillosa la idea de vivir en un spa. Ahora en España dijeron que se aumenta la cuarentena mejor, mas lindo vamos a quedar. Cuanto mas tiempo nos guarden, mas tenemos que sentirnos tigres. Tigres que están en la madriguera. Ahora, ¿sabes para qué se agache un tigre? Un tigre se agache para saltar. Este es el salto cuántico que tenemos que tener todos. Pero esto, robot biológico, programalo mi amor, programalo. ¿Quién te dijo que tenés que envejecer? Es mentira que tengas que enfermarte, que tengas que... No, lo que tenés que hacerte son compresas de jengibre a la noche. Ponés jengibre en una media de algodón, lo pones en el agua que hierva, lo sacás y te lo pones acá, en esta parte de acá, entre la cola y la cintura, ¿sí? Te tirás boca abajo y te pones las compresas de jengibre. Que te vas a dar cuenta, que en quince minutos te brillan los ojos. Yo se los aconsejo a todas las novias que siempre me han ido a ver para hacer limpieza, arce. Esto te permite gozar de una de tu cara relajada, maravillosa. Así que todo lo que necesitas, ponete aceite en el pelo. Aceitate, ¿sabes con qué? Con palta, agarra una palta, un aguacate, lo pisas la mitad, porque si no se hace muchísimo. Le pones espirulina y ponete en todo el cuerpo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo el cuerpo, todo, déjatelo. Y cuando se seque, te vas y te duchas. Después que te duchaste bien, sin jabón, solamente te sacaste, sacaste, sacaste todo, y te secás, y vas a ver la capacidad de regeneración que tiene tu piel. Tenés a disposición el elemento más reciclable del planeta, tu cuerpo. Y yo te propongo que en estos días te transformes en la mejor versión de vos mismo. Misma. Misme. Misme. La mejor versión de nosotros mismos. Ahora es el momento, ahora tenemos tiempo para hacerlo. Pues vamos a ello. Tenemos que aprovechar, ¿no? Es decir, ya sé que es una frase un poco marina, pero es cierta. Si la vida te da limones, pues, ¿qué vas a hacer? Pues limonada. Ahora estamos en un momento que te lo puedes tomar a la tremenda y decir, oh, es que me han cortado mis, me han quitado mis libertades, no puedo salir de casa, no puedo hacer nada. Y quizá piensas, las paredes se me caen encima, no puedo hacer nada. Pues sí que puedes hacer. Aprovecha lo que tienes. Ahora tienes tiempo. Tienes tiempo para fortalecer tu sistema inmune. Tienes tiempo para, ¿por qué no también? Ponerte guapo, ponerte guapa, embellecerte. ¿Quién ha dicho que no puedes estar más guapo? ¿Quién ha dicho que, lo decía María Elena, ¿quién ha dicho que tengamos que enfermar? ¿Quién ha dicho que cada vez vamos a peor, no? Es la típica frase de cuando ya cumples 40 años ya, lo que queda es, cuesta abajo. Te viene el mejor. Mejor aún, claro. Te viene el mejor. Te viene mejor. Nunca en mi vida me gusté tanto como me gusto ahora. Me gusto. Viste, mirate en el espejo, mirate en el espejo y anda viendo el cambio. Y cuando vas viendo el cambio, mirate a los ojos y decís, tú puedes. Porque, ¿sabes qué, Alex? ¿Naciste de parto normal? Yo sí. Yo sí, no tuve ninguna complicación. ¿Te acordás del esfuerzo que hiciste para salir al mundo? Muy fuerte, ¿no? Pensarlo. Por dónde salimos y llegamos afuera. Bueno, ahora el esfuerzo es mucho menor. Solo tenés que domarte y levantar tu sistema inmunitario y vas a tener otra vida. Una vida que agradeces de corazón. Todos los días sintamos que el alimento sirva al cuerpo, que el cuerpo sirva al alma y el alma sirva a la luz. Y sentí que cuando te estás entrenando y cuando te estás limpiando, estás limpiando a todas las personas que no tienen la virtud de poder trabajar su sistema inmune a través de la fuerza de voluntad. El elemento más poderoso que hay en el planeta es la fuerza de voluntad de los seres humanos. La tenemos. Está ahí. Está a disposición. Usala. Usala. Usala que lo que sentís es maravilloso. Yo puedo conmigo. Soy una reina. Reino sobre mí. Puedo. Alex, ¿cómo te sentís de mantenerte al líquido? Pues ya te digo. Yo ayer, primero, mucho más ligero. Nada de pesadez estomacal. La acidez hacía días que tenía mucha acidez y que me impedía. A veces dormí por la noche. Me levantaba varias veces. Hoy he dormido de un tirón. Y mucho más ligero. Mucho más ligero. Y también te diré, con un poquito más de claridad mental. No sé. Claro. Eso es lo que estaba esperando que dijeras. La claridad mental. Y te empiezan a brillar los ojos. ¿Y cómo te sentís con vos mismo? Mejor. 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 ¿Sabes por qué? Ya no solo por el jugo en sí. Por la limpieza hepática que estoy haciendo. Sino porque, de momento, estoy siguiendo este nuevo hábito. Estoy teniendo disciplina. Y como tengo disciplina, pues me sube un poquito la autoestima. Porque soy capaz de hacerlo. Porque mucha gente que nos está viendo ahora dirán, me encantaría hacer eso que propone María Elena. Pero estoy seguro que la pereza me asalta. Claro. En cualquier momento que te asalta la pereza o la tentación de picar algo, de alejarte de esta limpieza hepática, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar, María Elena, para seguir por el buen camino? Ese es el momento sagrado. Donde lo que tenés que sentir es la responsabilidad que asumís ante vos misma. Porque la diferencia entre hacerlo y no es nacer de nuevo. El esfuerzo para hacerte de nuevo. La disciplina para lograrlo. Y el valor para consolidarlo. Y animarte. Porque naciste para ser feliz. Porque la felicidad es tu derecho de nacimiento. Y solo depende de que seas capaz de domarte. Hacelo. Porque, fíjate, escribí todo, 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 todo lo que te pasa, lo que estén en ti, todo, escribilo. Porque dentro de dos meses, cuando leas y digas, ¿qué? Yo no me animaba a tomar jugo de mandarina, que es exquisito. Es una delicia absoluta. Tener qué privilegio. Poder tomar jugo de mandarina. Y los que están en el verano, sandía. Jugo de sandía. Imagínate una semana jugo de sandía. ¿Sabés cómo quedás? Más linda que tu tía. Además rima, ¿eh? Quedás más linda que tu tía. Tomando jugo de sandía. ¿Sabés una cosa? La sandía se compara con el viagra. La sandía tiene citrulina en su parte blanca. Y cuando haces el jugo de sandía, solo le tenés que sacarlo verde y todo el resto licuarlo. Y después colarlo. Y lo que te queda de la sandía, te tenés que poner en remojo en los pies. Te quedan los pies maravillosos. Y vos quedás recachondo. Esto es importante. Tú, María, nos recomiendas siempre la fruta de temporada. O sea, a mí me recomiendas mandarinas porque ya estamos ahí saliendo. Bueno, aún es una fruta de temporada. Cuando sea verano tenemos la sandía. ¿El melón, por ejemplo, también podría servir o mejor la sandía? Es que el melón es muy pesado, ¿no? Por ejemplo, no puedes hacer limpieza. No es bueno hacer limpieza de naranja, de melón. Son demasiado pesados. Pero lo que necesitamos es algo que el cuerpo absorba rápidamente. Porque cuando se lo haces tan fácil, con líquidos y con algo que el cuerpo inmediatamente absorbe, tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, para que tenga la capacidad más clara de regenerarse, no le tenemos que complicar. Hacerlo con lo más sencillo. Bueno, hay limpiezas. En este momento corren así limpiezas con manzana verde, por ejemplo. Es demasiado cáustico. O sea, si lo que querés es mucho ácido málico, es preferible el jugo de uva. Pero el jugo de uva te tenés que ver que también determinadas personas pueden tomar jugo de uva. Hay que ver cuál es. Por eso siempre lo que yo siempre hablo de la mandarina o la sandía. Pero hay montones de frutas y verduras que podemos usar. Pero todo depende del cuerpo de cada uno. Y como esto es general, lo que yo siempre hablo de las cosas que cualquiera lo puede usar. Porque en este momento, todos, en el planeta, todos, 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 tenemos que levantar el sistema inmune. Desintoxicarnos. Ese es el secreto. Sacarnos todas las toxinas de encima. Con un cepillo, te cepillás, te cepillás, te cepillás. Sacás todas las células muertas. Después que te sacaste las células muertas, te bañás. Y después te aceitás, te mirás. Y sos una mejor versión de vos. Te gustás. ¿Lo hiciste, Alex? Claro que lo he dicho. Y además, hay gente dispuesta a hacerlo, que es lo más importante. Por ejemplo, tenemos a In Mamun, que te está preguntando, por lo que decías antes, de que mejore alimentos o frutas que no sean demasiado densas. Y ahí dice, ¿puede ser de naranja? Cinco días mañana, mandarina, más espirulina, tarde solo la mandarina, luego higienizarte con el cepillo todo el cuerpo. Pero ella pregunta eso, ¿se puede cambiar a mandarina por la naranja? Ya lo contesté recién. La naranja es muy pesada. No se puede hacer una limpieza hepática con algo que complica la función hepática. Ah, entiendo. Claro. Lo que necesitamos es algo que relaje el cuerpo y que permita levantar el sistema inmune a través... O sea, cuando el cuerpo se está desintoxicando, todo tiene que ser muy sencillo. El cuerpo, por eso tomamos agua con espirulina, agua con espirulina. Eso lo está tonificando, pero no tiene que digerir. Si vos querés limpiar el hígado, siempre tenemos que recordar que el hígado cada 10 minutos filtra la sangre de todo el cuerpo. Entonces, hay que hacerse lo sencillo. No puede estar digiriendo y limpiándose a la vez. Queda claro. Tenemos muchos comentarios. María Elena. Eva Moreno dice... Tenemos una amígura grande, única. Tenemos a Angélica Tobar que dice... Saludos desde Guatemala. Gracias por tan maravilloso programa. Yoyana que dice... Esta señora es un ángel. Gracias, gracias, gracias. Pues sí, es un ángel. Y un ángel que tenemos la suerte de que está aquí en la tierra, entre nosotros. Para ayudarnos a recobrar nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmune, a embellecernos, a vivir la vida con alegría, con armonía. Yo creo que es el gran objetivo de todos. Y ahí está para ayudarte. Si quieres ponerte en contacto con María Elena es muy fácil. Solo tienes que llamarlo, enviar un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que ves allí, al 652-67-2838. Si lo hacéis desde fuera de España, recordad que primero tienes que marcar el código internacional, el 34, 0034 o más 34, el 652-67-2838. Ahí tenéis el contacto de María Elena por cualquier ayuda que necesitéis, consulta. Ella es higienista, maestra de salud y os ayudará. María Elena, bueno, espero que pronto vuelvas a plato, cuando ya nos dejen salir a la calle. Que vuelvas aquí a plato y si no, pues, seguiremos charlando a esa distancia que igualmente, como las distancias no existen, sobre todo cuando se habla de energías, pues, que es un placer siempre charlar contigo, María Elena. Muchas gracias. Salud. Mira, ya me lo he acabado, me tengo que hacer otro. Me haré otro ahora. Gracias. Gracias. Bye.